hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo sauber bueno como ustedes saben en la empresa suiza de inversiones longbow finance longbow finance eso quiere decir ha comprado a la escudería sauber y de esta forma y de esta forma a pesar de que se cambia la propiedad del equipo el nombre del equipo tampoco se va a modificar lo que no se va a modificar el nombre del equipo el equipo se seguirá llamándose sauber como sabemos este miércoles el grupo sauber donde pertenece la escudería de fórmula 1 cambia de propietario y este movimiento resulta del acuerdo de aquí de adquisición con con la empresa accionista de suiza de que es de la misma nacionalidad que sauber longbow finance s a y se queda con y se queda con sauber holdings a g compañía obviamente del grupo sauber y además aquí dice además por ejemplo decirle que peter sauber ya no seguirá como dueño del equipo y entonces le sucederá como presidente de sauber holdings a g pascal pichy y seguirá siendo miembro del equipo y directora del equipo monica calter bond y bueno y así fue como se concreto se concreto él el cambio de dueño del equipo sauber así que no se va a cambiar no sé cómo dice aquí no se va a cambiar el nombre del equipo ni habrá cambios en la compañía y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao